¡Buen día! ¡Venga, Miguel! ¡Qué bonito es Castelló! ¡Un pueblo entrañable! ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Qué impobles! ¡Qué práctima el coronavirus! Bueno, ahora viene la visita al perrito. ¡Vaya treda! Menos mal que hay una valla. El día que no esté la valla, nos vamos a reír. ¡Muy bien, Miguel! ¡Buena esa! ¡Ahí, ahí! ¡Señor! ¡Curbita, curvita! Yo por la derecha, que la voy a cagar seguro. Pues ahí está. ¡Espera, Miguel! ¡Espera, espera! ¡Méteme! ¡Buena, buena! Enraí las perritas. ¡Oh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Wow! Todo ese paraíso. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Cuidado ahí! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Esta, esta! ¡Ah! ¡Por nadie! ¡Sí, señor! ¿Quién dijo? ¡Habiendo hospitales! ¡Epa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Epa! 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 ¡Eh! ¡Saltito! Oh, oh Ah, bien Oh, bien Oh, ¿verdad de la derecha? Bien Ah, bien Oh, bien Oh Ahí está ¡Ojo! ¡Cuando de la ciudad es bien! Oh, esto ya Lo va a bajar, sí Quita la canta ahora Para bajar esto no hay que ver un carajillo, ¿eh? No, no Lo menos dos Buah Pues no es difícil esto ¿Aquí es la célula para ahí? Pues no sé Bueno Oye, lo que tengamos tendremos ¿Seguro que vamos a transportar? Hay trozos que los tengo grabados Pero por aquí no se puede Para hacer ciclado esto Sí Esto Madre mía Madre mía Pero bueno, ya ¿Para qué, no? Hay una fuente aquí Pero cualquiera A ver, veamos Ya me había estado un poco de lo muerto O está seca Bueno Esto es todo, amigos Aquí se acaba La trigalea de la barrancada La trigalea de la barrancada La trigalea de la barrancada La trigalea de la barrancada